Bueno, traigo yo aquí un posicionamiento respecto a este, para que me voy a darle cuenta. En primer término, podríamos decir que procurar un pronóstico de casi 14 millones de pesos se incrementa en los ingresos municipales y en el razonamiento digital. Sin embargo, me permita ser bastante al pronóstico revela una carencia de indignación y capacidad técnica para construir una bolsa de partidos de recursos para generar desarrollo y crecimiento económico y sociales de policía. Dos importaciones que solicita el secretario aciente en el área son las siguientes. La primera, en el segundo año consecutivo, que se incrementan los montos en el impuesto predial, lo que lesiona el bolsillo y poder adquisitivo de la sociedad, tomando el camino fácil de subir las tasas impositivas cuando lo responsable y congruente es visualizar otras alternativas de elevar el impacto de los ingresos sin tener que aumentar sistemáticamente las cargas impositivas en detrimento de la economía popular. Segunda, creo que debemos procurar nuevas alternativas para alcanzar una mayor capacidad económica para resolver las necesidades de la comunidad. Subir tasas impositivas es un camino fácil, pero contrario al principio de servir a la sociedad. Ampliar las bases responsables es un camino de más sentido social para ampliar la capacidad de la salud sin seguir lastimando la economía familiar. Ante ello, no hago el compromiso de ir más allá en el aprovechamiento de otras oportunidades, de generar ingresos de otras fuentes como lo son los organismos institucionales, tanto públicos como privados. Exhorto a la función administrativa de los recursos municipales para que no nos atentemos a seguir el camino cómodo tradicional en buscar la salida fácil. Los tiempos reclaman del servicio público mayor eficiencia y competitividad. Entonces, ante esto, yo me comprometo a explorar nuevas alternativas para generar más ingresos sin que se aposta de la carga que daña de la economía popular. Presidente. Les exhorté que cuando hicieran una propuesta, sí sería interesante que la acompañaran de solución, porque si no los gobiernos políticos sin ningún fundamento, entonces le podemos poner una piedra a los ingresos para funcionamiento sin tener la solución para decir cómo vamos a sustituir esos ingresos. Yo estaría de acuerdo, por ejemplo, con el tipo de cuidar, que no se castigue con un incremento a las personas que pagan impuestos, siempre y cuando nosotros no nos tengamos una responsabilidad es no tener finanzas sanas debido a que nosotros no hicimos un incremento que nos sugiere el Congreso. Aquí yo le hice un bonito mensaje, pero no cuento dónde está la alternativa de ingreso para nosotros poder tomar hoy una decisión respecto a decir, ok, ¿por qué no dejamos en una tasa cero el incremento? Y porque la regidora nos está sugiriendo que tengamos un ingreso de esta manera. Sí, bueno, yo, yo, con esto fue muy, hubo mucha pregura para esto, no pasó mucho tiempo de poder, sin embargo, una de mis propuestas que yo pudiera decir para la adaptación a lo mejor sería lo de la actualización de predios, porque yo me he dado cuenta que hay predios rústicos en el medio humano, sin embargo, no están actualizados, entonces si se va por la vía de la actualización, eso puede generar un medio de la producción. Aquí ya, como comentario, algunos predios no están regularizados sino si no se impide la ley con un gran impuesto sobre un previo que no esté regular. Desafortunadamente, en los años anteriores hubo crecimientos y regulares en diferentes colores y aún el día de hoy no tenemos la... Sería ideal, ¿no? Ideal tener a todas las personas pagando impuestos, por lo cual se distribuiría de una manera natural y la importación sería menor. La situación que es que de ninguna manera nos permite la ley que yo cobre impuestos, nosotros como presencia municipal, a ti, aunque tú vivas ahí, aunque tú tengas una casa muy bonita, como las arenas, las arenas...